Bueno señores, ¿cómo vamos? ¿bien o no? No se olviden de suscribirse al canal de Conduce con Vaca Vamos a hablar sobre qué es un refuerzo de conducción Las personas que están haciendo un refuerzo de conducción es porque salen de un centro de enseñanza que quizás le enseñaron mal y necesita a alguien que continúe ese proceso o quizás salió bien pero por alguna razón hubo un tiempo o un lazo de tiempo en donde esa persona no se familiarizó con el vehículo sea moto, sea carro y que pasó mucho tiempo y ¡pum! se le olvidó entonces desea retomar ¿listo? cuando esas personas desean retomar o aprender más hacen un refuerzo de conducción ahora bien un refuerzo de conducción a nivel personal son puntos o cosas muy puntuales en donde la persona pues necesita reforzar ampliar el conocimiento o habilidad y destreza todo refuerzo de conducción no es simplemente andar es más que todo aplicar la teoría y algunas técnicas de conducción y mirar el método de enseñanza por el cual pues esa persona comprenda y obviamente sepa más para poderse desenvolver en la vida pública algunas personas hacen un refuerzo y acá no salen adelante pero otras sí necesitan un refuerzo y hasta más esas personas que hacen un refuerzo y hasta más es porque necesariamente hay que empezar desde cero el conocimiento que tiene esa persona es muy 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 poco ahora bien si usted se va a un centro de enseñanza que usted está pagando para que le enseñen para que usted tenga el conocimiento básico no sino técnico por el cual usted pueda salir a la vida pública sin hacer daños y esas 20 horas que te da el centro de enseñanza no dan para que usted tenga confianza y salir pues me busca cuando se combaca quizás conmigo las cosas sean diferentes los centros de enseñanza cuando van a unas prácticas de carro para una licencia B1 dan 30 horas teóricas y 20 horas prácticas en total 50 sáquele provecho a eso lo que más se pueda si el instructor a usted le dice no usted no no está para manejar créame que no es un instructor ay es que usted está muy vieja muy viejo y usted para qué ese no es instructor ay no acelera y suelte el clutch o embriague ese no es instructor ay usted no sabe arrancar ni siquiera sabe parar el carro pero ya tenga su licencia eso no es instructor ahora bien si no es el instructor quizás sea la escuela el hecho está en que usted tiene 50 horas para reflexionar y poder sacar adelante un curso de conducción en esas 30 horas teóricas al final a usted lo van a evaluar y si usted gana el examen merece estar en la práctica vuelvo y lo digo más o menos en promedio el 90% de los errores de los errores o accidentes de tránsito son errores teóricos en donde la persona no comprende y no sabía lo que se debía de hacer en ese momento o irrespeta una señal de tránsito todo eso son errores teóricos ahora bien si no pasas el examen pues vuelva a hacerlo de tal manera que sus conocimientos básicos teóricos sean fuertes para usted presentarse a una práctica pero si no sabes que es una bifurcación que es un pare que es un cede al paso que es una línea vertical una horizontal que son las señales reglamentarias preventivas créeme que no estás haciendo nada en la calle salís a hacer daños salís a manejar más no a conducir y una de las cosas que siempre voy a repetir es que la persona que conduce es aquella persona que aplica las normas la persona que no aplica las normas está manejando el carro bueno retomando lo que estaba diciéndolo el refuerzo de conducción necesariamente en esas 50 en esas 50 horas entre comillas 20 son prácticas y en esas 20 tienes que aprender es una categoría B1 B2 carro liviano hay otra categoría mejor que se conoce como la C1 que vas a ver más horas y la licencia va a ser un poquito más costosa pero con respecto al aprendizaje será muy buena ¿por qué? porque ya no vas a ver 30 horas teóricas sino 35 horas teóricas que te van a ayudar más a la práctica y en la práctica ya no vas a ver 20 horas sino 30 por lo tanto vas a tener 10 horas adicionales de más para que usted aprenda su habilidad y su destreza entonces si usted ve que está muy complicado que no tengo conocimientos básicos que es un carro que funcionan a gasolina que maneja combustible que hay diferentes tipos de combustible que las llantas del carro son 4 que las motos son 2 esos conceptos si no hay nada claro le recomiendo una C1 y la C1 de paso te permite manejar particular y público y si se te vence la pública que es 3 años pues tienes para conducir tu vehículo personal particular acá hay un C2 al paso hay que parar vamos a decirle algo a ellos vamos a decir algo hey ustedes tienen la vida métalo ese conduce con vaca es genial eso es para eso es el pito para avisar que va Leandro conduce con vaca estamos en Zameco ¿no? complicado los carros le meten a uno ahorita bien si un carro se te mete a vos es como decir que ese sujeto no respeta ni a la hija ni a la mamá es un sicario un psicópata un grosero lo que sea pero es irrespetuoso y una persona que está manipulando un carro y es irrespetuoso no respeta nada así de sencillo duela a quien le duela esa persona que hizo el curso de conducción y se está pasando los semáforos en rojo créamelo que esa es la persona la que te roba la que te hace la vuelta a las espaldas la que te quita la novia la que te quita el que te quita el novio la que vos dejaste 20 lucas por ahí y se desaparecieron esa persona que pasa el semáforo en rojo es porque en el trabajo hace cosas extrañas que se deja comprar por plata bueno literal moral no hay ni ética entonces que pasa hay mucha persona así listo entonces retomando lo de las refuerzas de conducción pues es entendible pues que la idea es que la persona afiance el conocimiento yo tengo la tarea puntual de ayudarles ahora bien necesariamente entre comillas hay tres cosas básicas de un refuerzo de conducción que no se pueden olvidar número uno tienes que ver tu parqueo así haya visto visto parqueo en el curso de conducción hay que repetirlo parqueo número uno y le cuesta trabajar a las personas eso te ayuda a pensar y a manipular tu carro mejor número dos la loma arranque en pendiente no se puede olvidar repito la loma no es ir a una montaña y que usted suba y que usted suba y la prenda a subir no el arranque en pendiente es que usted sepa mover el carro con la dirección con el sentido que usted quiera sin que el carro pegue por otro lado así que cualquier inclinación es una pendiente y el arranque en pendiente es una técnica única que se utiliza en cualquier pendiente sea una montaña sea un desnivel sea un reductor de velocidad sea lo que sea una rampla lo que sea y por último la tercera es un refuerzo en vía pública que se debe hacer pare aquí mire aquí observa aquí ponga direccional aquí ojo aquí pendiente aquí mire aquí y afianzar todo lo general en una clase de conducción en vía pública ahora bien necesariamente pues obviamente es mejor que sea en un carro particular del mismo estudiante del mismo aprendiz para que se adapte al vehículo ¿listo? conduce de convalca no solamente es un refuerzo de conducción también se realiza acompañamientos a aquella persona que tiene la habilidad y la destreza pero por alguna otra razón psicológica pues tiene todavía un conflicto para salir a la vía suscríbete que es un poquito a la vía dehala no solamente la vía no solamente la vía dehala